La Carriola Jesús enamorado de Guad Jesús enamorado de Guad Jesús enamorado de Guad En La Carriola, En La Carriola No te cabe Guad Abre la ventana por los laterales Para que te entre lo que bien tú sabes Abre la ventana por los laterales Para que te entre lo que bien tú sabes Jesús enamorado de Guad Jesús enamorado de Guad Jesús enamorado de Guad En La Carriola, En La Carriola No te cabe Guad Mi amigo Pablo Palomo No se le puede aguantar Con ese arte que tiene De día y de madrugada Mi amigo Pablo Palomo Que flamenco es Como mueve los brazos Y como mueve los pies No para de bailar No para de gozar No para de bailar Jesús enamorado de Guad Jesús enamorado de Guad Jesús enamorado de Guad En La Carriola, En La Carriola No te cabe Guad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.